Bueno, antes de que aceptes, ¿necesitas saber quién es la persona? Pues por si eso cambia tu opinión. Perfecto, dime quién es. Me dicen, Joaquín Guzmán, el Chapo. ¿Y tú te sigues basando en eso? Que el Chapo no era el líder. Que el Chapo no era el líder, todavía estoy convencida de eso, claro que sí. Oye, Guzmán, ¿existe la posibilidad de que tú seas su abogada? ¿A qué más te has defendido? Que han estado en el ojo público a Jeffrey Epstein. ¿A quién? Jeffrey Epstein. ¿Perdón? Jeffrey Epstein. ¿Hay posibilidad de que el Chapo Guzmán salga? María Colón, abogada del Chapo Guzmán con nosotros en entrevista para Molusco TV. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. He tenido la oportunidad de entrevistarte yo creo que una o dos veces en el programa de radio en Molusco y los Reyes de la Punta. Aquí invito a la gente siempre a estar con nosotros en radio, lunes a viernes, 3 a 7 en Orlando X y Mía en Tampa, a través del Nuevo 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 Sol, en Puerto Rico a través de la Mega de Puerto Rico. Y parte del contenido siempre lo subimos acá en Molusco TV, así que gracias por estar con nosotros todo el tiempo. María Colón, siempre hemos hablado del caso de Chapo Guzmán. Además está decir que en estos días se arrestó a su hijo y nunca había tenido la oportunidad de tenerte aquí en el canal. Son muchas las preguntas. Primero, una de las cosas más increíbles que por lo menos a mí me ha sorprendido es que eres puertorriqueña y pues el titular en Puerto Rico era abogada licenciada, o sea, abogada puertorriqueña es la que va a defender al Chapo Guzmán. Yo creo que eso, por lo menos localmente hablando, nos llamó bastante la atención. La primera pregunta que te tengo es, vamos a saber un poquito más de ti, ¿quién tú eres? Pues como muy bien dijiste, soy nacida aquí, criada en Puerto Rico. Carolina, en Carolina fue que, bueno, en Carolina vivía. Es un punto pueblano. Eso es así. Muy bien, ¿de qué parte de Carolina? Pues mira, Carolina, la 65, infantería, ahí cerquita del Krispy Kreme, Bautista, por esa área, por ahí. Ah, qué nice, nice. Por esa área, ¿no? Yo le conozco a Carolina, no sé si tengo otro nombre. Bueno, Carolina, no, no, pero Carolina, qué sé yo, de repente puede ser, en el caso mío yo me crié en Rolling Hills, frente a los Miltos. Pero yo creo que esa área como que no tiene... No tiene identidad. No tiene identidad. Infantería, ok, chévere, eres de Carolina. Frente al hospital de Aria. Ah, bueno, que ahora es el hospital de la UPR. Exacto, al hospital de la UPR, el Federico Trilla. Sí, esa área por ahí es Carolina. Pero es que no tiene exacto. No importa, no importa. Exacto. Ahí te criaste por esa área. Por esa área, por allí. Muy bien. O sea, así. Entonces, pero, ¿qué te lleva a ser abogada? Pues mira, yo no siempre quise ser abogada, de hecho. Desde pequeña siempre quise ser cantante, siempre quise ser actriz, siempre me gustaron las cámaras. Pero, mi familia, que era bien de la educación y eso es lo primero y todo, siempre me dijeron, mira, te vamos a, obviamente, ayudar con tu universidad y eso, pero tienes que buscarte una carrera que para ellos, ¿verdad? Era una carrera que sí me iba a dejar dinero, que sí iba a ser garantizada, ¿verdad? Una carrera pues más tradicional. O sea, de medicina. Más tradicional, correcto, abogada, contable. Típicos padres, o sea, hay gente, y los respeto, ¿no? Pero así me los crearon a ellos. En Chapado a la Antigua que creen que en una profesión, por ejemplo, tener un microfonito de frente, esa porquería. Claro, claro, no, sí, es verdad, es verdad. Entonces, así eran mis padres. Así que, pues, yo decido irme a hacer mi bachillerato en Loyola University, en New Orleans, con una concentración en el entretenimiento, o sea, business, pero music, music business. Luego de ahí, dije, bueno, pues con esto no voy a vivir. Necesito, obviamente, ya el marketing es bien competitivo. Con un bachillerato no era suficiente. Así que decido ir a la escuela de Derecho, dije, para hacer ley de entretenimiento. ¿Ok? Ahora, una vez entro a la escuela de Derecho y comienzo a hacer las prácticas legales, porque ahí es donde tú encuentras realmente qué tipo de ley es la que te gusta. Encontré que tenía, me encantaba y tenía una pasión con las leyes criminales. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, tú tienes un stage, que es la corte, tú tienes un jurado y tú tienes un juez que son tu audiencia y tú estás haciendo un performance para ellos. En realidad, estás actuando y tienes que, ¿verdad?, presentarles un punto, presentarles una versión y tienes que convencerlo y es realmente, pues, un performance. Y de ahí, por ahí fue que me fui. Y entonces, por ahí fue que... Qué interesante como tú lo ves. O sea, ok, ya que entonces, pues, entonces no me voy a ganar la vida cantando o frente a las cámaras, tú veías entonces un jurado como si fueran las cámaras, como si fuera tu audiencia, literalmente. Entonces, ¡guau! Así mismo. ¡Qué lo que era! Así mismo fue como yo lo vi. Claro que sí. Que lo que era. Y, ¿cómo te diste cuenta, fuera de que esta era la audiencia y esta eran las cámaras, que realmente te apasionaba ser licenciada o abogada criminalista? Eso es bien complicado. Eso es bien complicado y se tiene que estudiar lo mismo. O sea, para ser abogada criminalista se estudia lo mismo, por ejemplo, que ser abogada, por ejemplo, de música o de espectáculos. Tú vas a la Escuela de Derechos como cualquier otra persona y hay clases que tienes que tomar como cualquier otra persona para poder pasar la revalida. Pero, de eso hay electivas. Y en las electivas tú te enfocas en base al tipo de derecho que tú quieres practicar. Si yo hubiera querido ser abogada de entretenimiento, pues me hubiera enfocado en copyright, propiedad intelectual, etc. No. Yo me enfoqué en las clases de criminales, o sea, en las clases de derecho criminal, derecho penal, evidencia, todas esas cosas. Ven acá. La serie How to Get Out with Whitmanager. Ajá. ¿Te gusta? De Shonda Rhimes. Me encanta. No, no. Me encanta. Esa serie es una de mis series favoritas. Obviamente me encanta. La actriz es... Viola Davis, sí. Viola, qué caballa esa negrota. Ave María. Buenísima. Entonces, ¿qué tan lejos está de la realidad? Hay mucha ficción ahí. Hay mucha ficción. Sí, sí, porque obviamente ella es profesora. No es tan difícil. Yo le recomiendo fuera de esa serie porque está increíble. Está buenísima. Ella es una profesora de esos mismos de leyes. Correcto. Y abogada criminalista. Criminalista, correcto. Eso es lo que se dedica y eso es una clase que nosotros todos tomamos. No es tan fácil, de verdad, getting away with murder como ella lo expone. Pero sí, sí, sí hay muchas cosas que realmente sí nos pasan. Hay muchas cosas en donde ella expone de lo que pasa a un abogado criminalista, los prejuicios, los prejuicios que pasa el mismo acusado. Porque la realidad es que todavía en nuestro sistema, aunque hay una presunción de inocencia, no todo el mundo la conoce. Y eso, como abogado criminalista, a veces molesta a uno porque la gente, pues ya cuando te llega un cliente, no, porque lo arrestaron ya lo hizo, de facto. No le dan ese beneficio de la duda. Y obviamente, pues para nosotros que conocemos, que sabemos, pues yo me pongo los zapatos de mi cliente y mi manera de contestar a las personas es, pero venga, si mañana Dios no lo quisiera, te pasara a ti o le pasara a un hijo tuyo o a un esposo tuyo. A ti no te gustaría que esa persona tuviera la misma representación legal, una representación digna, justa y que tuviera su día en corte. Y que no lo estuvieran juzgando. Te entiendo. Y pues eso es fuerte. Yo como típico ser humano masivo, aprendí, creo que lo comenté en algún momento, en algún podcast o en algún momento en radio. Yo era un tipo que, pues como tú dices, de repente lo arrestaban, ya yo llegaba a las conclusiones y te mandaba a fuego. Pero el problema mío que era distinto. Yo cogía a través de un micrófono y te mandaba a fuego, sin darle el beneficio de la duda, aprendí bien tarde. Y ya treinta y pico de años, debo cuarenta y dos años ahora, lo aprendí a los treinta y pico de años, lo entendí, lo digerí. Y sí, hay una presunción de inocencia. En la presunción de inocencia, mucha gente ha podido, muchos abogados han podido probar, más allá de dudas razonables, que la persona no era culpable. Y después cuando sale por la puerta ancha, toda la gente que habló mal, muchos de ellos hasta los siguen juzgando, ah, la corte está vendida. Pero es que hay de todo. En la corte hay de todo. Ahora mismo hay presos que son inocentes. Pero hay gente en la calle que realmente son culpables. Entonces, pero es bien difícil a la hora de, en el caso de la gente, opinar. O sea, ahora mismo estamos viendo aquí en Puerto Rico, el caso, por ejemplo, de Randy Nota Loca, o el caso de Cosculluela, ya la gente da por hecho lo que pasó ahí y la gente no estuvo allí. La gente no estuvo allí. Es lo que siempre he dicho. Es lo que yo siempre he dicho. Es lo que siempre pasa. Como, por ejemplo, siempre la prensa y todo daban por hecho antes de que mi cliente, el Chapo, fuera encontrado culpable. ¿Qué decían siempre? El capo, el esto. Oye, pero si él nunca tuvo un proceso legal en México y tampoco nunca tuvo uno aquí. Eran las especulaciones porque es que nadie, nunca hubo un video de él vendiendo o de él haciendo una transacción o de previo a el juicio. ¿Por qué lo daban por sentado? Y pasa siempre así. O sea, que yo no puedo llamarle, o sea, yo cometo un error al llamar el ex narcotraficante, el Chapo Humano. Ahora no, porque ya él fue declarado culpable de eso. O sea, él fue encontrado, disculpame, no declarado, sino encontrado culpable de narcotráfico. Pero sin injusto, por ejemplo, yo me levanté esta mañana, estaba viendo una noticia de su hijo y le pusieron el capo menor, tal. Oye, puedes decir presunto, alegado, pero ¿por qué ya le das ese título? En México las leyes son como en Puerto Rico, en República Dominicana eres culpable, demuestra lo contrario. En Puerto Rico y Estados Unidos eres inocente, demuestra lo contrario. Correcto, hasta que se te demuestre lo contrario. ¿Y en México? En México también. En México tú eres inocente, hasta que se te demuestre lo contrario. Sí, que sea una pregunta. Ok, ¿cómo a mí me crea mucha intriga cómo tú das o cómo da contigo el Chapo Guzmán? O sea, ¿cómo tú defiendes al Chapo Guzmán? ¿Cómo tú logras ser su...? Llegar, ¿cómo yo logro llegar? ¿Cómo llegas ahí? Ok. O sea, debe ser bien difícil, no debe ser nada fácil representar a uno de los narcotraficantes más grandes de la historia, yo creo, de la humanidad. Sí, claro, tiene obviamente sus dificultades. ¿Cómo yo llevo el caso? Yo me gradué de la Escuela de Derecho en Nueva York en diciembre del 2017. Luego de eso lo que sigue es sentarse para la revalida, igualito que aquí en Puerto Rico. Si tú pasas la revalida, entonces te juramentan y ya eres oficialmente abogada. Yo me tenía que sentar para la revalida en febrero del 2018 y así lo hice. Pero una vez tú coges la revalida, tú no estás admitido hasta que no tienes los resultados y después juramente. Así que eso es un periodo como de cuatro a cinco meses. En ese periodo ya no tenía préstamos estudiantiles, ya papá y mamá no me estaban ayudando, así que necesitaba buscarme un trabajo. Que me busque un trabajo de paralegal. Eso es lo que comienzo a buscar. Me meto en Indeed, me meto en Craigslist, me meto en ciertas páginas para buscar empleo. Y en Craigslist específicamente había un ad que decía que estaban buscando una paralegal que hablara español para una oficina criminal, o sea, de abogados criminalistas. Yo dije, perfecto, porque eso es lo que yo quiero ser, abogada criminalista. Es un part-time y pues nada, vamos a aplicar. Apliqué al trabajo. Me acuerdo que no me llamaron de Inmediato, así que yo todos los días, como por cuatro o cinco días, estuve enviando mi resumen para mantenerlo al principio de la lista, de libre, correcto, hasta que al fin me contactan y me dicen, ven para tal día para una entrevista de trabajo. Yo voy. Y la entrevista fue muy bien y me dicen, mira, necesitamos una paralegal que vaya tres veces a la semana a ver un cliente de nosotros, todavía no me han dicho quién, que está ahora mismo preso en la federal, en Nueva York, en MCC, y estamos preparándonos para ir a un juicio. Y tu trabajo, como el cliente no habla inglés, solo habla español, es traducirle los documentos del inglés al español para que él también pueda prepararse, porque eso es un derecho constitucional que tiene un cliente. Claro. Estupendo. Perfecto. ¿Cuándo comienzo? Les dije. Me dicen, bueno, antes de que aceptes, ¿necesitas saber quién es la persona? Pues por si eso cambia tu opinión. Perfecto, dime quién es. Me dicen, Joaquín Guzmán, el Chapo. Ah, ok. Yo había escuchado el nombre, pero la realidad, a mí no me cayó el 20 ahí de quién era. O sea, sí había escuchado el nombre, pero hasta ahí. O sea, tú no realizaste que era uno de los tipos más buscados que se había escapado de la cárcel, no sé cuántas presas. Ni idea, ni idea. Me dice, tú no sabes quién es, ¿verdad? Y yo, pues mira, el nombre me suena, pero no, no, no. Pues búscalo ahora en Google antes de que me digas que sí. Y yo abrí mi teléfono, lo busqué. Y yo, wow, claro que sí, ¿cuándo comienzo? Para mí eso fue, es que yo lo vi en el momento, Molu, como la oportunidad de trabajo más grande que alguien. O sea, abogados pasan 20, 30 años preparándose para que les llegue un día un caso como este. Y el yo poder haber tenido la oportunidad profesional de trabajar en un caso ya hubiera sido así, de paralegal como comencé, en un caso tan grande. Lo vi como una experiencia y una oportunidad grandísima profesionalmente. Así que brinqué, o sea, brinqué y le dije, claro que sí. ¿Cuándo comienzo? Pero tú tienes que estar bien segura de ti para aceptar un trabajo como ese, para defender a un tipo como el Chapo Guzmán. Por ejemplo, alguien como yo, si fueras tú, que hubiera estudiado leyes y mi primer trabajo es defender al Chapo Guzmán, posiblemente me hubiera venido a la mente y si yo fallo aquí, ¿me matarán o se vengarán de mí? Nada. Nada de eso. Nada de eso me pasó por la mente, no. Nada de eso me pasó por la mente. Sin ningún tipo de temor. Sin ningún tipo de temor. Yo quería ya comenzar. O sea, tú no tenías temor de que te mataran. No, nunca eso me pasó por la mente, la realidad. Nunca. Nunca la gente me pregunta mucho, pero no. No, nunca tuve temor de ellos porque la realidad es que uno los está representando. ¿Por qué tendrías que tener temor? Al fin de cuentas, tú estás haciendo un trabajo porque es un derecho constitucional que ellos tienen. Ok. Cualquier persona, cualquier acusado, cualquier crimen. Y así es que yo lo veo. ¿Cómo? ¿Cuándo te lo presentan? ¿Cuándo vas a la cárcel a hablar con él? O sea, ¿él aceptó de una que tú fueras su abogado o tuviste una entrevista con él? Te sigo explicando. Pues, vuelvo y te digo, yo era paralegal. Estoy lleno de dudas. O sea, paralegal. En ese momento que me contratan, yo soy paralegal. Todavía no soy abogada porque estoy esperando, ¿verdad? Los resultados. ¿Qué es paralegal versus abogada? Una paralegal es una ayudante de un abogado. Todavía no ha pasado su revaleto. O sea, todavía no es abogado oficialmente. Pero sí tiene unos estudios legales. Usualmente los que son paralegales son abogados, estudiantes de derecho. Ok. Nice. Así que, bueno. Pues nada. Comienzo el trabajo. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a donde él. Se supone que la abogada que me había contratado fuera conmigo a presentarme. O sea, fuéramos juntas a la cárcel. Yo nunca había ido a un penal federal en los Estados Unidos. Siempre había ido a algo estatal. Y pues me lo presentara. Ese mismo día, ella pierde, según yo, ¿verdad? Esto todavía es un poco cuestionable. Su wallet. Y cuando está en camino, yo ya había llegado a la cárcel. Estaba esperándola. A MSC. Y estoy en el lobby. Y ella me dice, mira, no. Vamos a tener que posponer porque me bajé del tren y acabo de dejar mi wallet allí con mi identificación de abogada, con mi IDSA. Y no puedo entrar a la cárcel si no tengo eso. Tiene dos opciones. O entra sola. Y lo conoce sola. O tienes que esperar a que yo, pues, dos semanas en lo que me dan una identificación nueva y lo que sea. Y yo le dije, no. Y yo esperé un mes para comenzar este trabajo. Yo no voy a esperar más nada. Así que yo voy sola. Y fui sola. Y lo conocí. O sea, no te bastó con aceptar el caso. O sea, estar ahí. No. También entras sola a conocer al Chapo. Sí, entro sola. Y me acuerdo, esto nunca se me va a olvidar porque era la primera vez que yo había entrado a un penal federal que es mucho más seguro, ¿verdad? Que una, las cosas son completamente diferentes. Y como él estaba en el piso 10, que era la unidad 10, el shoe, que, o sea, ahí tú estás solo, el maximum security, ¿verdad?, de esa cárcel, me encerraron un cuarto. Me encerraron por alrededor de unos 20 minutos en lo que lo sacaban a él de su celda y lo traían al cuartito que estábamos divididos por un cristal. Pero a mí, en mi área, a mí me encierran. Y para mí eso fue bien estresante porque de repente por primera vez te das cuenta cómo se siente alguien privado de su libertad. O sea, para mí fueron horas y realmente fueron como 20 minutos y me entró una ansiedad y todo. ¿Qué tan pequeño era? Guau. Como de cuatro pies de ancho por cuatro pies de largo. Uy. Sí, no, no. Un cubículo. Dios mío. Fue bastante fuerte. Pero de repente escucho un... Estamos claros que hay gente que se merece eso. Bueno, no vivir así tampoco, perdóname. ¿Ah, tú no crees que una persona haya asesinado múltiples personas? Yo no creo que... Te estoy hablando de chapos, te estoy hablando de X o Y personas. Una persona que haya matado, qué sé yo, a 500 niños no merece vivir así. Yo no creo que merezca vivir así, ¿no? Porque como quiera. O sea, para tenerlo así, pues mejor acaba con su vida. Es decir, ¿por qué vamos a darle una tortura humana tan grande a una persona? Es decir... Porque eso es lo que él se buscó. ¿Pero se lo buscó? ¿O es que tiene un problema? Porque no lo sabemos. Muchas personas matan por diferentes razones. Hay personas que no lo pueden controlar porque, literal, tienen problemas mentales y psicológicos que van mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. O sea, que no crees en la pena de muerte. No, yo no creo en la pena de muerte. Yo sí creo en la pena de muerte. Y hay mucha gente con la que yo trabajo que cree en la pena de muerte. Pero eso es una decisión y una creencia muy personal. Mis valores, y mis valores que a mí me han enseñado en mi casa, y mis valores y mi temor a Dios, no me permitiría creer en la pena de muerte. Pero cada cual, ¿verdad? Obviamente decide. Y yo te respeto tu opinión. Es que pienso muchas veces que si realmente una persona va a estar en el resto de la cárcel ahí gastándome dinero, haciendo nada, no va a salir nunca. Entonces, de repente hay gente que sencillamente perdió el privilegio de vivir. Yo no soy quien para realmente mandarle a quitarle la vida. Yo no soy Dios. Y yo creo mucho y respeto mucho a la gente que basada en sus creencias religiosas digan que no. Pero hay gente que perdió ese privilegio de vivir. ¿Sabes lo que pasa, Molu? Es que hemos olvidado la realidad de lo que es una cárcel. Y una cárcel, una prisión, disculpa, no una cárcel porque una cárcel es preventiva. O sea, pero discúlpame, es momentánea en lo que terminas tu juicio y luego te sentencias. Pero una prisión se supone que sea para rehabilitar a la persona. Pero tíos sabemos que eso no es cierto. Claro, claro. Hay gente que sí se ha rehabilitado. Yo he tenido historias aquí en esta silla de personas que se rehabilitaron. Claro, pero ahí a eso es lo que voy. Entonces, por eso es que yo no creo en la pena de muerte. Y por eso es que tampoco creo en las cadenas perpetuas. O sea, ¿qué tú piensas que una persona que haya de repente asesinado personas tiene derecho nuevamente a estar en la libre comunidad? Eventualmente, claro que sí. Entiendo que sí, sí. Luego se arrepiente. Ahora, si hay una persona que es incapaz, que no puede porque tiene un problema psicológico, vuelvo y te digo, por ejemplo, un violador. Vamos a poner un violador. Yo no creo que un violador viole porque quiera. Hay un desbalance en la cabeza, obviamente, que lo impulsa, que tiene unos impulsos y lo lleva a cometer eso. Pero yo estoy segura que si el violador pudiera controlarlo, dijera, yo no voy a hacerlo. Pero va más allá de él. Entonces, a mí me resultó un problema poder sentarme aquí y decirte, sí, pues mira, que lo maten. Porque esa persona no tenía control también de lo que estaba haciendo. No estoy justificando y no estoy diciendo que estaba bien. No, pero vamos a buscar otras ayudas para poder ayudar a esa persona. Vamos a meter más dinero. En vez de, como bien dijiste ahorita, vamos a meter dinero de nosotros, de nuestro taxpayer money, en gastar, por ejemplo, millones de dólares en enjuiciar al Chapo. ¿Por qué no metemos ese dinero en la salud de nuestro gobierno? Para que entonces eso ocurra menos. En la educación, para que hayan menos hombres dándole a las mujeres en la casa, ¿no? Y ahí es a donde yo voy. Yo creo que cada caso es individual. Yo creo que podemos hablarlo en general. Claro. Yo creo que cada caso es individual. Hay casos que tú dices, este tipo no merece vivir. Bye, bye. Hay casos que tú dices que sí existe la rehabilitación en la persona. Sí, es verdad. Yo creo que muchas veces hemos perdido realmente cuál es el fin de una cárcel. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Hay un porcentaje de personas que cuando salen a la libre comunidad vuelven a ser reincidentes. Y podemos hablar de 20 razones por las cuales lo son. O porque de repente no encuentran oportunidad en la libre comunidad. Porque automáticamente los prejuicios los señalan. Nadie quiere darle trabajo a un ex confinado. Bla, 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 bla. Lo hemos hablado 20 veces. Y esa es la verdad. Pero yo creo que cada caso es individual. Claro, claro. Cada caso es individual. Ok. El tema de Chapo es fascinante y cómo lograste realmente dar con él. Ok. Te encierran en este cuarto. Me encierran en este cuarto. Cuatro pies por cuatro pies. Un cuarto muy pequeño. Muy pequeño. Que ahí no es donde el video. O sea, esto es un cuarto de, para poder hablar, o sea, de abogado cliente. Claro. Un cuarto pequeño. Escucho un pum y de repente abren las puertas. Entonces, sale él con dos guardias enfrente y dos guardias atrás y él en el medio. Máxima seguridad, pero terrible. Exposado de cintura, de piernas, todo. Y él va caminando. Ahí yo lo miro porque el cuarto tiene cristales. Lo miro. Él entra. Se vira. Le quitan las esposas. Cierra. Entonces, lo primero que él hace es poner su mano en el vidrio, en el cristal. Y yo la pongo también. Eso fue nuestro primer saludo porque no nos podemos tocar. No es con contacto. Y de ahí comenzamos a hablar. Yo le dije, mira, yo soy mucho gusto. Yo soy Mariela, no me va para legal. Usted me había estado esperando porque ya le habían comentado que ya habían contratado a alguien. Rebeca no pudo venir. Rebeca era la abogada. Perdió su billetera. Yo vine sola. Pero nada, aquí estoy para lo que usted me necesite. Pregúnteme para conocernos. ¿Qué quiere saber de mí? Y se sentó y comenzamos a hablar y muy bien. De ahí en adelante. ¿Cuál fue la primera pregunta que te hizo el Chapo Bombón? Él quería saber mi edad y quería saber de dónde yo era. Ya él sabía. Pero él lo quería saber de nuevo. Pero ya le habían dicho. ¿Qué te dijo el Chapo Bombón? Que había venido a Puerto Rico. Sí, que le había gustado mucho. ¿Vino a Puerto Rico? Hace muchos años, sí. Hace muchísimos años. Veintipico de años. Y me dijo que había jugado en el casino del Hotel San Juan. Sí, nunca me acuerdo. ¿Te has puesto un hotel del Hotel San Juan? Sí, hace muchísimos años. ¿En el casino? Él de muy joven. Así me contó. Joven, joven, joven. Joven, o sea, en sus veintipico de años de edad. O sea, joven, jovencísima. Sí, sí, sí. Y que le gustaba mucho Puerto Rico, así me dijo. Nunca me voy a olvidar. Y de ahí, pues, comenzamos a hablar. Y nada, comenzamos a hablar de... Yo le pregunto un poco de su vida. Él me preguntó de mi vida. Hace cuánto llevaba en Nueva York, etc. Por ahí seguimos, obviamente, hablando de política, de todo. Y aún sigo con él. Vamos a profundizar un poquito más sobre el caso de... Hay muchas cosas. Tengo muchas lagunas que no me acuerdo para que me pongas al día. Obviamente, todo el mundo sabe que en estos días arrestaron a su hijo en México, las imágenes son terribles. Obviamente, estamos viendo algunas en pantalla de cómo, lamentablemente, se ha formado una guerra entre la policía de México y el cartel, ¿no? Lamentablemente, tirándose. Está horrible. En el 2019, todo el mundo sabe que ya habían casturado a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y que el presidente en aquel momento decidió dejarlo, soltarlo, porque ya se estaban afectando los civiles. O sea, ya había una guerra, literalmente, en la calle. Tipo, como lo que tú puedes ver, imágenes en Ucrania contra Rusia. Sí, sí. Es devastador. Ok, en esta ocasión, Ovidio Guzmán es arrestado. Ya su papá, el Chapo Guzmán, sabe que a su hijo lo arrestaron. Mira, a mí no me consta, porque desde que arrestaron al hijo, yo no he tenido comunicación con el señor Guzmán. Esta semana yo lo voy a ir a ver, pues yo lo veo semanalmente en Colorado, donde él ahora mismo se encuentra. Y pues sabré si lo sabe o no. Ahora bien, asumo que sí lo sabe, porque él, dentro de su celda, sí tiene acceso, tiene un televisor, no tiene acceso a Univisión y Telemundo. Obviamente ha sido una noticia muy sonada, pues me imagino que ya lo tiene que saber. ¿Para qué lo vas a ir a ver? Porque ahora mismo nosotros tenemos como un proceso, aunque su proceso legal criminal acabó, yo todavía sigo encargada de sus procesos legales civiles para mejorar sus condiciones de confinamiento, porque él vive en una celda, se la pasa ahí todo el tiempo, él no sale a ver la luz del sol, él come ahí, se baña ahí, hace todo ahí, él no puede salir, no tiene derecho a ejercicio. ¿Celda de qué tamaño? Una celda diría yo que como de seis pies de ancho por ocho pies de largo, o sea, muy pequeña. ¿Hace cuántos años lleva el Chapo Guzmán metido ahí? Desde que se fue encontrado culpable, ya en el 2019. Desde el 2019 él no sale a hacer nada, o sea, no. No, pero tampoco, desde antes, porque desde que él fue extraditado en el 2017, cuando todavía estaba en la cárcel de Nueva York, era lo mismo, o sea, era el mismo trato. Lo trasladan a esta prisión en Colorado y es lo mismo. O sea, él no ha visto la luz del sol. No, él no ha visto la luz del sol, no. No se supone que en esta cárcel lo saquen tres veces a la semana, pero le están violando sus derechos porque no lo están sacando. Por eso es que yo, obviamente, estoy pidiendo que por favor, ¿no?, que el que tiene ese derecho, que lo saquen solo, solo porque él no tiene derecho a estar con otros presos ni nada, pero que solo lo saquen su hora, su hora, ¿verdad?, cada tres días, su hora que le corresponde a la luz del sol, a respirar al refresco. Pero no, no lo están haciendo. Y pues por eso que yo estoy haciendo este recurso. ¿Y el tribunal qué te dice? ¿Por qué no? Todavía el tribunal no ha contestado. Yo sometí una moción, obviamente una queja. Fiscalía tiene que contestar y luego de que fiscalía conteste, entonces ahí va a haber una audiencia en persona, porque esto es un caso civil, y luego entonces la corte determina qué de todas las cosas que yo pedí para mejorar sus condiciones de confinamiento, cuáles me van a dar, si es que alguna, cuáles no. Si hay gente viendo este podcast que piensa que el Chapo Humano no tiene ningún tipo de derecho, ¿cómo tú como abogada le respondes? O sea, hay mucha gente que posiblemente diga ahora mismo, en los comentarios acá en YouTube, o en TikTok, en Instagram, Facebook, donde quiera que esté este contenido corriendo ahora mismo, que no lo sé, tenemos muchas plataformas, y posiblemente digan, pero ¿por qué ese abogado está peleando por los derechos de un tipo como el Chapo Guzmán? Es un derecho constitucional que él tiene y es algo que yo creo fielmente. Mira, todo el mundo, no todos pudieran ser, incluyendo abogados, no todos pudieran ser abogados criminalistas, porque no todos ven, ¿verdad? La Constitución ni la entienden de la manera en que yo la veo, o la respeten de la manera en que yo la veo. Yo estoy brindando un servicio, creo en que una persona tiene derechos constitucionales, sí, si fue culpable que pague, que pase su vida lo que tiene que pasar ahí, pero de ahí a que te torturen emocional y psicológicamente, no, yo no creo en eso. Y por eso es parte de mi trabajo y por eso me he tomado la tarea de ser abogada criminalista y de pelear por los derechos de una persona en esa situación. No todo el mundo va a entender lo que yo hago, vuelvo y te digo, por eso no todos somos criminalistas, algunos somos fiscales, otros son abogados de familia, etc. Cada cual con lo que sabe. Eso es lo que yo creo, o sea, es lo que yo creo, por eso es que lo hago. Empezaste como paralegal con el Chapo. Correcto, comencé. ¿En qué momento te conviertes en la abogada oficial del Chapo Guzmán? Habiendo trabajado ya como paralegal y revisando los documentos, traduciéndolos con él, yo lo iba a ver todos los días, entre seis a siete horas diarias, incluyendo sábado y domingo. Cuando me dan los resultados de la revalida, que la paso, ahí entonces yo doy mi carta de renuncia, o sea, voy a dar mi carta de renuncia, le doy a Rebeca, que era la abogada, y también voy personalmente a donde el señor y le digo, mira, voy a dar mis dos cartas, mis dos semanas, mi notice de dos semanas, y me acuerdo que el día que me admitieron, fui y todo, y le llevé mi certificado ya como abogada, y le dije, ya, porque pues no me voy a buscar aquí de paralegal, tengo que buscarme un trabajo de, pues ya como abogada. Y él mismo fue el que me dijo, me ofreció un trabajo, o sea, me dijo, quédate, quiero que seas también mi abogada. Y pues ahí me contrata. ¿Y la abogada se molestó, la otra? No, la abogada ya no quiso seguir en el caso. Ay, con razón, ahorita dijiste lo del wallet. Tenía miedo. Yo creo que ella estaba buscando a alguien que la reemplazara a la realidad, sí. Sí, ella era la única otra paralela, disculpame, era la única otra abogada que hablaba español. Pero una expresión que voy a decir. No es cagante. O sea, no, 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 cómo, ok, mira cómo yo lo veo y explícame cómo es. Tú eres la abogada del Chapo Guzmán. Si yo fuera abogado y yo simplemente pensaría en esto, en las repercusiones, ahorita te lo comenté ahorita, en las repercusiones, si no lo hago bien, si mi performance no es el correcto, si de repente había una ventana real para que el Chapo Guzmán pudiera estar libre y yo realmente no ejecuté de la mejor manera. Mi performance fue devastador. Repercusiones. Porque volvemos, o sea, puede ocurrir que no luzcas bien y más siendo tu primer cliente. Claro. No tenías experiencia. Claro. O sea, que te quiten la vida porque no lo hiciste bien no suena loco. Suena que puede ocurrir. Y no es la primera vez tampoco que ocurre que a un abogado lo eliminan porque no hizo bien su trabajo basado en los criterios de la persona que él estaba defendiendo. Claro. Ha pasado. Te voy a explicar por qué yo no creo que fue para mí. Sí, obviamente uno considera, wow, es intimidante por el sentido que era mi primer caso, ¿verdad? Y un caso con, vaya, vaya debut, o sea, un caso con bomba y platillo en donde las cámaras estaban todo el tiempo en frente de uno y eso obviamente resulta pues intimidante y una presión de más porque si la cagas en un caso cualquiera donde no hay presión mediática, pues ya. O sea, habiendo dicho eso, el señor Guzmán, y hablo por este caso en específico, no quiero hablar en general, siempre estuvo bien presente y bien activo en su defensa. Así que era como imposible escondérsele cosas porque él estuvo tan involucrado y nosotros fuimos tan abiertos con su evidencia. O sea, él estuvo involucrado desde el día uno. Bueno, entonces yo creo que sí, eso pasa a veces cuando se le oculta información a los clientes y ha pasado de abogados que lo han hecho. Pero en el caso de él, como él estuvo tan activo y tan involucrado en la revisión de su evidencia, en la preparación completa de un juicio, porque él iba a ir a juicio, no había esa preocupación porque él sabía todo lo que estábamos haciendo. Ok. ¿Hay posibilidad de que Chapo Guzmán salga? ¿Algún momento? No, no creo, no creo porque nosotros estábamos peleando su extradición. Nosotros en nuestro momento en el apelativo y luego en el Supremo intentamos exponer argumentos de que su extradición no fue válida. Aún todavía lo creemos, pero ahora mismo como está la ley. ¿Por qué su extradición no fue válida? Porque cuando, por ejemplo, ahora mismo hay una petición de extradición para Ovidio, para que sea extraditado, ¿verdad? Al distrito de Washington DC. No es a todos los Estados Unidos, sino al distrito. Pero eso varía por distrito. Cuando en el momento del señor Guzmán pide, los Estados Unidos pide su extradición, solamente la pide el distrito oeste de Texas y el distrito sur de California. Nunca la pidió el distrito este de Nueva York. Ahí es donde lo llevan. Y nosotros decimos que esa extradición no fue válida porque lo llevaron a un distrito que no lo pidió formalmente por las vías legales, por la vía diplomática, como se tiene que hacer. El problema es que aquí en los Estados Unidos, una vez la persona llegue, aún sea que llegue extraditada erróneamente, ilegalmente, en el caso de nosotros, o secuestrado, ¿verdad? Porque no llegó al distrito correcto. La persona no tiene el derecho a pelear. Quien puede pelear esa extradición es México. En México es quien tiene que decir, no, 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 yo lo extradité, sí, yo te di permiso para que te lo llevaras, pero solamente para este distrito o este distrito. Tú me lo llevaste a este distrito. Ese no fue el acuerdo. Pero nosotros no tenemos ese poder de hacerlo. En México. Ok. Así que sí, si los abogados de él en México logran convencer a las cortes mexicanas a que reabran ese caso, pues sí, él tuviera una posibilidad de salir. Pero nosotros acá no. Su hijo lo arrestan, Ovidio Guzmán, sabemos entonces ya que el chapo sabe, aunque no lo ha hablado, pero si tiene un televisor, seguro ya sabe que su hijo está arrestado. No me cabe la menor duda de que van a tratar de extraditarlo en cualquier momento a alguno de los distritos en los Estados Unidos, como tú acabas de comentar. ¿Existe la posibilidad de que tú seas su abogada? Sí, obviamente siempre uno, yo lo pienso, ¿verdad? Porque pues he sido abogada de otros miembros de la familia, de su papá, de la esposa de su papá. Así que imagino yo, y me gustaría, claro que sí, poderlo representar. Pero a fin de cuentas, y últimamente eso es la decisión de él, una vez él llega a los Estados Unidos, él decide a quién contratar. Por el momento yo no puedo, porque yo no tengo jurisdicción en México, yo no soy abogada en México, para poder representarlo allá. Pero si él llegara acá y yo recibo esa llamada, pues claro que sí. ¿Cómo es el proceso de extradición para una persona que está, por ejemplo, en México? Pues mira, esos son tratados de extradición entre países. Estados Unidos hizo una petición en el 2019 para que fuera extraditado para acá. Pero eso no comienza realmente formalmente hasta que México agarra a la persona y ya lo tiene en custodia. Cuando ahora agarran a Ovidio, que lo pusieron en custodia, un juez mexicano le dio a Estados Unidos 60 días para finalizar y hacer forma los papeles de la extradición. Estados Unidos ahora mismo me imagino que está trabajando en eso y que le va a tener ya en algún momento, o sea, recopilar toda la evidencia para presentar formalmente esa petición, que es a través de la embajada, a través de la vía diplomática, tiene que tener una firma de un juez magistrado, o sea, un proceso de papeleo. Pero, a su vez, el muchacho, es decir, Ovidio, puede pelear internamente en procesos internos legales. Su extradición puede tratar de pararla. Casi nunca pasa, pero él tiene su derecho de hacerlo. Entonces, todos estos trámites tardan meses. En el mejor de los casos, que se vea más rápido, unos seis meses. Pero puede tomar hasta un año antes de que lo extraditen. El Chapón más se había escapado varias veces de cárceles en México. Dos veces. Dos veces. De las maneras más... Tipo, películas, series de Netflix. O sea, tú unele una película. ...para la fuga de Joaquín Guzmán Loera. ¿Y cómo la perfeccionaron? Lo que a mí me admira es cómo han llegado... ¿Cómo están construidas las cárceles donde él está ahora mismo? Eso es imposible que ocurra ahí. Mira, yo nunca diría imposible. Por ejemplo, ahora mismo el muchacho fue a la misma cárcel donde el señor Guzmán se escapó, el altiplano. De ahí fue que hicieron el túnel de esa misma cárcel. Que es supuestamente la cárcel más segura de México. Una cárcel federal en México, la más segura. No diría yo que es imposible. Lo que pasa es que, bueno, en México es más fácil obviamente poderse escapar. Porque es más fácil sobornar, comprar a un guardia. No estoy diciendo que esa fue la manera en que el señor Guzmán lo hizo. Sabemos todos que es un túnel. No nos consta porque nadie se encontró culpable de haber sido sobornado ni nada. Pero es más fácil. Si se quisiera hacer, yo creo que es mucho más fácil. Pero solo no lo hizo. No, no, no. Solo no. Solo no. Pero nunca se encontró a nadie. Tierra solo. No, no, no. Nunca. Pero tampoco consta que haya sido uno de los guardias quien hizo el túnel, ¿sabes? O sea, no puedo decirte aquí, no me puedo sentar aquí a decirte de que pienso que se pudo haber sobornado a alguien para que se hicieran de la vista larga cuando se escuchaba, ¿verdad? Si es que se escuchaba, ¿verdad? Debajo que estuvieran construyendo, sí. Pero pienso que no fueron los guardias que lo construyeron, ¿verdad? No, no. Bueno, claro. Pero en el caso del Chapo, Guzmán, ¿no tiene posibilidad de escaparse dentro de la cárcel que está en Estados Unidos? Yo no lo creo. Es una cárcel, vuelvo y te digo, yo no conozco los in and outs, ¿verdad? Ni la estructura del lugar, pero me parece muy imposible. Y vuelvo y te digo, acá es mucho más difícil. Pues por el tema del soborno, poder sobornar a un guardia acá. Porque también, obviamente, las repercusiones son mucho más grandes y las consecuencias son mucho más grandes. Así que yo no, no, lo dudo muchísimo. ¿Por qué arrestan al hijo del Chapo, Guzmán? Porque acá tenía una orden de extradición y un indictment, es decir, una acusación formal, por conspiración de narcotráfico. Es por eso es que, por lo que lo agarran, y él también tenía ya en México sus procesos también legales. O sea, lo agarran, lo agarra México, ¿verdad? Número uno, por la orden de extradición que Estados Unidos tenía. Y número dos, porque él también tiene ya sus procesos en donde los tiene pendientes de narcotráfico. Por eso es que lo agarran. Ok. O sea, que hay una posibilidad grande que lo extraditen y lo posesen en los Estados Unidos. Correcto, correcto. Sí, México usualmente extradita a las personas cuando pues ya se les sale de las manos la situación y pues entonces prefieren extraditar a la persona y que entonces que el otro país entonces arregle. Emma Coronel también la representaste, es que es la esposa de Chapman. Correcto. ¿Cuál fue el caso de ella? El caso de ella también fue de la misma conspiración. O sea, todos son la misma conspiración por narcotráfico también. Porque ella se le acusaba de que ayudó a su esposo a escapar del túnel. O sea, ya sea haciendo lo que fuera o dando pagos o lo que fuera. Lo que fuera, pero que al ella haber ayudado a su esposo a escapar, como él continuó importando drogas a los Estados Unidos, pues que ella fue parte de esa conspiración también. ¿Y cuántos sueños le dieron? A ella le dieron, bueno, ella tenía, estábamos enfrentando siete a nueve años. Últimamente como ella decidió declararse culpable y admitir su responsabilidad, le aplicaron una serie de leyes, como la válvula de escape, etc. Y terminó haciendo 36 meses. Pero de esos 36 meses hay unos descuentos por el tiempo que ella había pasado de ella presa, por los seis meses de Halfway House, porque solamente se cumple un 85% de la condena. Así que va a salir ahora en verano de este año. ¿Cuánto cumplió? Bueno, ya la metieron en diciembre 13 del 2021 y va a salir ahora, en verano. ¡Guau! Dos años nada más. Dos años. Un poco menos de dos años. ¿Te gusta esto? Sí, claro. Me gusta mucho lo que hago. Obviamente, cada vez que nosotros vemos a un abogado criminalista a defender un posible asesino, uno como que de cierta manera, y te lo digo porque uno posiblemente también siente este tipo de sentimientos, como que, guau, ¿cómo puede haber un ser humano que defienda a esta persona que hizo X o Y cosas? Y claro, vamos a hablar de la Constitución, vamos a hablar de que todo el mundo tiene sus derechos, pero de la parte humana. Porque hay muchas veces que el abogado sabe que su cliente es culpable. Claro, uno siempre lo sabe. Uno siempre lo sabe. El cliente no se lo tiene. ¿Cómo le da comparante a eso? O sea, primero va la profesión que el sentido común. En mi caso, y cada persona procesa las cosas de una manera completamente diferente. ¿No te da cargo de conciencia? No, porque yo estoy haciendo un trabajo y yo no lo hice. Mira, y muchas veces, Molu, no es una película. Pero muchas veces defiendes para que la persona quede libre. A eso era lo que iba. Y defender a una persona y hacerle cosas, defenderlo para que quede libre, a sabiendas de que es culpable, obviamente utilizando las estrategias que tienes, porque esto es una habilidad. Tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero ser abogado y litigar, ahí está realmente el talento que tú puedas tener para defender a un cliente. Entonces, de repente, ¿cómo tú te sentirías un día que estás defendiendo a alguien que tú sabes muy bien que es culpable y lo logras sacar? Bien, porque hice mi trabajo bien. ¡Guau! ¡Guau! Pero por dentro sabes que es culpable. Sí. ¿Cómo bregas con eso? O sea, te entiendo, espérate, te entiendo, es que es tu profesión, te logro entender, pero ¡guau! Y es que no lo proceso de la manera en que tú, yo no me agarro así de la manera en que tú lo ves. Porque tú eres la licenciada. Claro, entonces pues no. Yo lo veo desde el punto de vista, ok, che, pero yo tengo un micrófono enfrente, yo soy comunicador o locutor, como lo que me quieran llamar, pendejo, lo que ya la gente me quiera catalogar, pero yo también soy un ser humano. Yo también como que muchas veces estoy de la parte del público, ¿me entiendes? Yo estoy detrás de, sentado en mi casa, viendo este contenido, viendo otros contenidos. Y ¡guau! Es que es bien difícil de herir lo que hagamos. Este pedacito, yo creo que vale todo el podcast. O sea, yo soy licenciada, yo sé muchas veces que mi cliente es culpable y lo voy a defender para que quede libre. Y si queda libre, no me da un cargo de conciencia. A mí me dio un frío en el pecho cuando tú me lo dijiste. Pero yo no soy abogado y estoy bien lejos de serlo. Claro. Pero te logro entender que es tu profesión, pero es increíble. Y no muchos lo entienden. Yo creo que solamente quienes practican mi profesión y practican específicamente el derecho criminal pueden entender. Pero ahora te digo yo a ti, y volvemos a lo mismo. Si tú o algún televidente tuyo ahora mismo estuviera pasando, estuviera siendo acusado de un crimen o su familiar o quien sea, quisiera una aboga que pensara así. Porque no importa, a fin de cuentas, si lo hiciste o no. Tú quieres la mejor representación para esa persona. Y ese es nuestro trabajo. Qué difícil. Va a haber gente que va a morir y nunca va a entender un abogado criminalista. No, claro que no. Y sé que va a haber mucha gente que hoy, cuando pongas este podcast, me van a criticar porque no lo van a entender. Y está bien. Está bien porque mi trabajo no es caerle bien a la gente. Está bien. ¿Se gana mucho dinero siendo abogado criminalista? Se puede ganar mucho dinero, claro que sí. Claro que sí, pero para eso estudiamos mucho y para eso tenemos muchos préstamos estudiantiles también. Lo sé, eso es cierto. Qué bueno que lo digas y que lo anotes. Que la gente lo pueda anotar. Se hacen muchos abogados, muchos, muchos. A menos que específicamente las personas que no vienen de padres que tengan dinero y que puedan obviamente auspiciarte, por llamarlo de alguna manera, pues la carrera. Correcto. Mucho dinero. ¿Cuánto puede costar? Ok, en el caso de Chapo Guzmán, yo no me acuerdo muy bien del caso. Tú lo conoces. Qué bueno que tengo retentiva. Desde que rebajé, tengo mejor retentiva. Y amo mi retentiva cuando estoy haciendo entrevistas. Lo conoces, ya no eres paralegal, te haces abogada, vas a renunciar, le dices, no, yo te escojo a ti como abogada. La otra licenciada no quiere hacerse cargo de este caso. Tú te haces cargo del caso. Habían cinco otros abogados, o sea, éramos seis. Habían seis. Y tú te quedas solita. No, no, no. O sea, los otros cinco continuaron. ¿Contigo? Conmigo. Eventualmente él lo sacó y ahora solo quedo yo. Pero en su momento, en el juicio, ellos sí quedaron conmigo. ¿Él decide irse a juicio o cómo fue ese proceso? Él decide irse. Él decide irse a juicio. Él no quería declararse culpable porque no había un beneficio para él declararse culpable. ¿Y Fiscalía estaba ready? Y Fiscalía estaba ready. ¿Tenía todas las pruebas? Sí, tenía las pruebas. En el medio del juicio, cuando estaba corriendo el juicio y Fiscalía estaba enseñando las pruebas en el juicio, ¿tú sabías que estabas apretada? Claro, claro, muchas veces sí, lo subimos. Pero, mira, hay veces, uno se decidirá a juicio como demandado o como persona acusada de cometer un crimen cuando no te queda otra opción. ¿Cuál era la otra opción? Si él se declaraba culpable y le hubieran dado una reducción, ¿verdad? Por haberse declarado culpable, ¿iban a hacer qué? Una reducción desde, como quiera, iba a tener que ser 25, 30 años. Un hombre de 64 años, 30 años, ¿cómo quieres vida en la cárcel? O sea, ¿cómo quieres vida? Bueno, pues si yo soy él, creo que hubiera hecho lo mismo. Pues mira, mejor me voy a juicio, veo a ver si alguien del jurado me cree. ¿Verdad? Tengo por lo menos un 50-50 chance de que igual y salga caminando de aquí. Si no, pues nada, no pasa nada porque como quiera voy a pasar todos estos años en la cárcel. Y, pues, así fue que fue en el caso de él. Independientemente de la cantidad de evidencia que había, ¿verdad? En contra de él. Que no era evidencia, necesariamente toda era evidencia directa porque mucho fue testimonio de otras personas, ¿verdad? Que vinieron a testificar en su contra, en donde a ellos, por testificar, eso es un beneficio. O sea, le dan una carta 5K1 y casi todos ya están libres, by the way. Es decir, metiste a uno preso para sacar como a 16. Esa es una lógica que yo tampoco veo. O sea, todas las personas que testificaron en contra de Chapo Bumán trabajaron en algún momento con él y lo chotearon. Sí, correcto. Eso fue mucha de la evidencia, que tampoco nos consta porque no estuvimos ahí. Estas personas tienen... ¿Y ellos viven para contarlo? Tienen, bueno, claro. Fueron a Luis, claro que vivieron para contarlo. ¿Pero siguen en la cárcel? No, porque al darte una carta 5K1 por cooperar, eso te da una reducción de sentencia grandísima. Pero cuando sales, estás... Te quedas aquí en los Estados Unidos para que sepas, o sea, que ellos están entre nosotros en Estados Unidos porque ya no pueden volver a México. Sí, pero la gente de Chapo debe estar en todos lados, ¿o no? Sí, pero ellos los protegen. O sea, el gobierno, el gobierno los protege, correcto. Hay que tener muchos cojones para tú pararte frente a un estrado. Y mirar... Haber trabajado con el Chapo Guzmán y chotearlo. Hay que tener cojones. Ya. Porque la gente dice, ah, un chote o un puerco. Ok, chévere, podemos estar de acuerdo con ese término. Ya. Mira, yo estoy en esta entrevista, mira. Yo estoy en esta entrevista, la estoy haciendo trinco. Yo soy un tipo... Sí, como la gente percibe, es la realidad del caso, pero... ¡Guau! Ya, sí, ¿no? Y fue mucho, o sea, fueron como 14, 15 testigos, 16. Fueron muchísimos, muchísimos los que se sentaron ahí enfrente de él a testificar en su contra. ¿Y cómo tú creaste la defensa para defender al Chapo Guzmán? O sea, ¿en qué tú te basabas? O sea, fue el equipo completo, porque no fui yo solamente. ¿Pues en qué se basaba el equipo completo? Nosotros, nuestra defensa era, la realidad, tumbar el cargo más grande. Porque era el cargo que le daba vida. Los otros cargos eran años, 20, whatever, 15. Pero el cargo más grande, que era el de que él había sido el líder, ¿verdad? De esta empresa, de esta empresa criminal, el Kingpin. Ese era el cargo que nosotros nos preocupábamos y era lo que queríamos tumbar. Así que la defensa era que él, que sí, él pudo haber hecho, ¿verdad? Lo que se dice, pero que él no era el líder del cártel de Sinaloa. Que el verdadero líder del cártel de Sinaloa era otro que nosotros decíamos era el Mayo Zambada, quien aún sigue todavía libre y nunca ha sido arrestado. Y su hijo y su hermano fueron a testificar en contra del Chapo. A este juicio. ¿Su hijo? Su hijo, el hijo del Mayo, Vicente Zambada, y el hermano de Vicente Zambada, Rey Zambada, fueron los dos a testificar en contra del Chapo. ¿Qué es el líder? No, el líder es el Mayo Zambada. El hijo del Mayo, el hijo y el hermano del Mayo, que nosotros decimos fue el verdadero líder. Fueron los dos ellos a señalar al Chapo, sí. Obviamente para descartar al papá. Bueno, no. Ambos dijeron, mi hermano y mi papá, junto con el Chapo, fueron los líderes. Ok. Sí. O sea, le echaron tierra a su hermano y a su papá también, claro. Wow. Sí. Pero eso, y tú te sigues basando en eso, que el Chapo no era el líder. Que el Chapo no era el líder, todavía estoy convencida de eso, claro que sí. Que el verdadero, realmente el verdadero líder era el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa. ¿El Mayo Zambada? Claro, porque mira. ¿Quién es el Mayo Zambada? El, el... Tiene un nombre terrible, o sea, tiene un nombre cargante. Exactamente, por eso es el líder. Porque se ha encargado de... Eso es de serie de Netflix que tú dices, Dios mío, el Mayo Zambada. ¿En qué capítulo te quedaste? Me quedé en el capítulo que encontraron al Mayo Zambada. Uy, qué nervios. Mira, el Mayo Zambada es una persona que ha logrado, tiene como 72 años, 73 años, mucho más mayor que nuestro cliente, y ha logrado realmente mantenerse tras bastidores, nunca ha sido arrestado, nunca nada. Es muy difícil para mí creer que, como persona racional, olvídate de ser abogada, que el Chapo haya podido ser el líder del cártel de Sinaloa desde el 1989 hasta el 2014, como dice el gobierno. Bueno, porque de esos años, él se pasó casi 12 años preso. ¿Cómo tú puedes realmente correr un cártel desde dentro de la cárcel? Bueno, en el caso de México, me imagino que un poco más fácil que dentro de Estados Unidos. Pero no está generando, ¿entiendes? Entonces, por eso, realmente el que todos esos años, porque la conspiración era de ellos dos, el que realmente estuvo fuera todo ese tiempo, que sigue fuera, es el Mayo. Por eso nosotros decíamos, sí, no dudamos que él pudo haber sido un lugarteniente o algo, pero no el líder. Porque es que, lógicamente, no. No tiene sentido. No tiene sentido. Y de hecho, el mismo hijo del Mayo, Vicente, dijo, cuando el señor Guzmán salió de, creo que fue en el 2003, 2004, no tenía dinero y mi papá lo tuvo que ayudar. Entonces, si tú no tienes dinero, ¿cómo tú eres el líder? Háblame de esto. Ok, chévere. Tú sabes que uno ve muchas series de Netflix. Claro. Y de Hulu, Amazon Prime, HBO Max, de narcos. Claro. A la gente ama esto. Sí, es una narco cultura que la gente le gusta. La narco cultura la gente la ama. Incluso estos podcasts, yo entrevisto sicarios, yo entrevisto personas que estuvieron no sé cuántos años en la cárcel. Hay gente que ha matado, los pongo aquí y la gente ama ese tipo de entrevistas. Les encanta, les interesantes. Y a mí me es fascinante porque realmente, mano, o sea, esta vida es terrible y las cosas que pasan aquí, o sea, tú dices, wow. Pero las cosas que se ven, por ejemplo, en las series donde, por ejemplo, Fiscalía le mete en presión porque el gobierno necesita atrapar a alguien. Eso pasa así en la vida real. Por ejemplo, que el gobierno le diga a los fiscales, a mí no me importa. O sea, yo no tengo control, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De mayo. De mayo. Ajá. Pero cuando tú dices el gobierno, ¿a quién te refieres? Ok. De repente, yo he visto escenas que dicen, mira, el gobernador o la alcaldesa o el presidente está pidiendo que este caso se cierre ya. Necesitamos tener una persona presa ya porque la presión pública es demasiado grande. Grande. Independientemente si el PAN es culpable o no. Cuando, o sea, de repente al Chapo Guzmán, posiblemente el que tenemos aquí extraditado es el Chapo. Échale todos los cargos encima, mételo preso, olvídate eso, tengo una presión encima como presidente o como gobernador o como encargado de fiscalía, whatever. ¿Eso se da así? Se da así. Sí, sí se da así. No todo el tiempo, pero cuando es un caso donde hay mucha presión mediática, claro que sí. El Chapo siempre tuvo una presión mediática porque desde, y esto viene desde, y para esto hay que entender realmente cómo es que surge el Chapo. Y eso fue en la década de los ochenta, en el aeropuerto de Guadalajara iba manejando, estaba el Chapo y estaba el Cardenal Posadas Ocampo, que era un cardenal muy querido en México. Tú sabes que México es muy católico. Este cardenal fue muy influyente en la década de los ochenta y este cardenal en ese momento quería acabar con una organización y tenía mucha información de que el presidente en aquel momento, presidente de la República de México, y este cartel, nada que tuviera que ver con el Chapo, estaban en cohorts, pero estaban juntos y el presidente era también parte del cartel. Y este cardenal tenía mucha información acerca de eso y el día que matan a este cardenal, él estaba en el aeropuerto de Guadalajara. El Chapo, de verdad, de casualidad, estaba en el aeropuerto de Guadalajara, se iba a ir a tomar un vuelo. Llega también el cardenal y en un fuego, lo que decía el gobierno de México es que el cardenal había muerto en un fuego cruzado entre otra banda y el cardenal. El gobierno intenta culpar porque el Chapo estaba allí. O sea, pudo haber sido cualquier otra persona, porque ese día el Chapo no era nadie. O sea, agarran literalmente la identificación de él, que cae en el piso, y ese día se crea el Chapo, porque el Chapo no existía. O sea, pudo haber sido cualquier otra persona, porque intentan... ¿No era narcotraficante en aquel momento? En aquel momento no, en aquel momento no era. O sea, pudo haber estado quizás envuelto en su marihuana, pero no era un narco. ¿Sí me entiendes? Él tenía apenas 22, 23 años. Y por ese caso se convirtió... Y por ese caso, y si te pones a buscar la realidad de quiénes... O sea, lo convirtieron en el Chapo Guzmán. Y de ahí es que él comienza, o sea, lo culpan de haber matado al cardenal. Eventualmente el mismo gobierno tuvo que decir, mira, no, él no fue. Él no fue el que mató. Fueron esta otra banda, los de Amado Carrillo, los de... nada, los arellanos Félix. Fueron, el Chapo no tuvo nada que ver, pero ya le habían hecho el nombre. O sea, ya le habían dado. O sea, ya... Porque fue tanta la presión que él salió huyendo a Guatemala. Él salió huyendo y en Guatemala lo agarran. Lo traen para acá. Ahora, eventualmente el gobierno dice, nosotros cometimos un error. Él no fue, pero ya su imagen estaba dañada. Y desde ese momento fue que el mito del Chapo realmente creció, aún cuando se le encontró que él no tuvo nada que ver. Pudo haber sido cualquier otra persona, pero le tocó a él. Y desde ese día él se convirtió en una persona muy mediática. Demasiado muy mediática. Lo que a lo mejor, pues, el Mayo no tuvo ese problema. Y quizás otros líderes que no estuvieron tan expuestos por situaciones similares, pues, no tuvieron problemas como ese. Pero esa es la realidad de cómo se forma el mito del Chapo Guzmán. Tú conociste... Tú no estabas envuelta en esto cuando lo de Sean Penn, ¿no? No, todavía no. Todavía no. ¿Eso lo jodió? Lo de Key de Castillo. Todo este momento de que incluso lo asociaban a él con Key de Castillo y toda la vuelta. Tuvieron un romance. Y no sé si realmente es un chisme de estos de Televisa. No, eso no ocurrió. Y de hecho, ella misma también, creo que en entrevistas y hasta en su documental que hizo en Netflix, lo dice. Correcto. Que no, eso nunca pasó. Tampoco mi cliente nunca me ha dicho eso. Tampoco tengo razón para pensar eso, ni para creer eso. Pero él sí tenía un deseo de que se hiciera, de que se contara la verdad de quién era él. La verdad de cómo fue que surgió él, parte de lo que te estoy contando. Pero, mucha gente no lo sabe. No. Bueno, seguramente hay mucha gente en los comentarios poniendo, oh, tú no sabes, moruco, quién es el mayor samba. Bueno, no, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Mucho más de que estés pendiente de quiénes son los narcotraficantes de todas partes del mundo. Claro. He dicho públicamente que estos temas sí me interesan, pero no los conozco, pero para nada. Claro. Pues tú estabas como yo. Yo no sabía quién era. ¿Te acuerdas? Cuando comencé el caso. ¿Tú quieres seguir defendiendo a narcos? Yo voy a seguir defendiendo a quien me contrate para defender. ¿Pero tienen que ser casos grandes o no importa? No, no, no. Yo tengo muchos casos. Muchos casos que no, obviamente, no llegan a la luz pública. Porque el 90% de mis casos no llegan a la luz pública. Obviamente tú solamente me ves en los casos mediáticos. Claro. Pero no, yo tengo mi práctica legal donde yo sigo haciendo casos que no, ni el caso, no tiene nada que ver con la, no tiene nada que ver, los medios no están interesados en esos casos. ¿A quién más te has defendido? Que han estado en el ojo público a Jeffrey Epstein. ¿A quién? Jeffrey Epstein. ¿Perdón? Jeffrey Epstein. Él se le acusó de tráfico. Sí, se quiere. De tráfico. Uno tiene documental, uno tiene varios documentales, pero tiene uno en Netflix y es sumamente famoso. Correcto. El tipo de loco, el que... El que tiene una isla, sí. Sí, y que iban políticos. Correcto. Y el príncipe de Inglaterra, sí. Que iban para allá y habían chamaquitas allí. Bueno, eso es lo que se le acusa. Nunca tuvo su día en corte porque murió. Murió dentro de la cárcel. Pero tú lo conociste. Claro, yo lo representé por un mes antes de que muriera. O sea, él cae preso. A las dos semanas yo comencé en el caso, pero él muere muy pronto. O sea, él muere dentro de la cárcel. Las pruebas de este caso en su contra están ahí, ¿o no? Vuelvo y te digo. En el caso de él, no nos dieron las pruebas completas porque él murió. Al morir se cierra el caso. Así que nosotros nunca vimos realmente la evidencia tan grande que ellos decían que tenían, aparte de las mujeres que han salido y han hablado. Pero para nosotros, un abogado, yo no le estoy diciendo que ellas estaban mintiendo. Pero esta isla era real. La isla era real, pero es que él era millonario. Él tenía manera de... O sea, no es un delito tener una isla. Lo que no sabemos es si es cierto o no los delitos que se dice que se cometieron dentro de esa isla. Porque esa hija bichuela, para la gente que no sabe de este caso, que no sabe de este caso, no sé, no viven en el planeta Tierra, pero repite, ¿de qué se le acusaba? Se le acusaba de sex trafficking, de tráfico sexual de menores. Niñas entre 15, 16, 17 años. El presidente, gente bien importante. Era que llevaba allí de invitados para tener relaciones sexuales. Alegadamente, claro. Aparentemente alegadamente con estas jóvenes. Correcto. Pero se suicidó, correcto. Bueno, los reportes dicen que sí. Yo no estoy tan segura de que... Yo personalmente no creo esa versión, pero tampoco tengo manera de probar que no. O sea, ¿tú piensas que a Jeffrey Epstein lo mataron en vez de suicidarse? Yo tengo mis dudas de que si se suicida o no. Yo tengo mis dudas. Pero vuelvo, tampoco me consta. Y tengo mis dudas porque, recuérdate, yo era una persona que lo iba a ver todos los días también. Yo lo veía hasta 12 horas al día. Diariamente, igual que el Chapo. Y él decía... Y él se mantenía... Y él se mantenía... ¿Qué era inocente? Él... 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 Vuelvo y te digo. Yo no... Muy pocos son los clientes míos que se sientan donde mí y me dicen, ah, yo soy inocente. Ah, yo soy culpable. Porque es irrelevante. Si yo soy inocente, digo, yo soy inocente. Sácame de aquí que soy inocente. Toma. O sea... Es que... ¿Cómo que tú no dices que eres inocente? No, son muy pocos los que... Los que... Pero es que si soy inocente, te voy a decir que soy inocente. Y mira, he tenido muchos... Y he tenido otros que me han dicho que son inocentes y no lo son. Cierto, pero... Pero... Pero si yo lo soy, yo te lo voy a decir. A lo mejor tú. A lo mejor tú. Pero... No todos, no todos son así. ¿Y qué te dijo? Ya, pero Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cómo tú eras la...? ¿Y eras tú sola? En... No, éramos tres abogados. Yo y dos abogados. Toma. Jeffrey Einstein. Einstein, sí. Cuando... La primera vez que tú lo ves, él ya está en la cárcel. La primera vez que yo lo veo, él ya está en la cárcel. Él me manda a buscar a mí porque él veía... Él estaba en la celda justo del lado del chapo. Justo de al lado. También lo tenían aislado. ¿What? Sí. Entonces, él veía que yo entraba y salía. Y él veía. Y ya él tenía... Uno de los abogados que estaba representando al chapo ya era abogado de él. Entonces, él le dice... ¿Quién es esa muchacha qué? ¿Sabes? Que está revisando la evidencia. O sea, que está todo el tiempo saliendo y entrando. Y entonces, él le dice... Es, pues, la abogada de una de las abogadas del equipo. Y, pues, está ayudándolo a prepararse para la evidencia. Entonces, él le dice... Yo quiero una persona así. Que me saque. Que me enseñe mi evidencia. Que nos preparemos. Y mi colega le dice... Bueno, es que la única loca que yo creo que es capaz de hacer eso es ella. Entonces, él dijo... Pues, tráemela. Y al otro día yo fui. Y me contrató. Y te entrevistó, obviamente. Claro. Y ahí mismo me contrató. ¿Cuántas te hizo Jeffrey Epstein? ¿Qué sé yo iba a poder hacer? Pregúntate el trabajo en la realidad. Si yo iba a poder aguantar estar tantas horas. Ya él lo sabía si me veía. Pero, claro, él quiere cerciorarse. Si yo estaba preparada para poder hacer esto. Que esto era lo que él quería que yo hiciera. Tal, tal, tal. ¿Verdad? Siempre para poder establecer... Y eso es con cualquier relación. Hasta de amistades. Uno se quiere conocer, ¿no? Porque tú no vas a ir sentándote ahí frío a hablar de algo sin sentirte cómodo con la persona. Así que eso siempre, obviamente, pasa. Y duramos unas, no sé, unas cuatro o cinco horas hablando. Y después me contrató. ¿Y se negocia ahí los honorarios? No siempre, pero sí. Muchas veces se negocia con la misma persona una vez estás en la cárcel, sí. Es una clava para él. Fue un tipo millonario. Pero me imagino que él sabe que se le dio un montón de dinero en su defensa. Ninguna buena defensa es gratis. Y más una defensa como esa. Hay que leer. Ya. Y eso se paga. Sí. Son muchas horas de trabajo. Son muchísimas horas de trabajo. Y especialmente si es un volumen muy grande de evidencia. Vuelvo y te digo. En el caso de él, no nos la llegaron a dar casi. Porque él fallece dos meses después. O sea, estábamos comenzando. Estábamos crudos. No había mucho. ¿Por qué tú entiendes que a él lo suicidaron en vez de que suicidó? Obviamente, somos grandes ya. Los nombres que sonaban dentro de la gente que iba a esta isla con estas menores eran nombres grandes. ¿Por qué yo entiendo que él se suicidó? Obviamente, había mucha gente involucrada dentro de este caso. O sea, se estaba ensuciando mucha gente. Claro. Y a mí no me importa un carajo que se ensucien. Si tú hiciste esta barbaridad, ensúciate. Que el mundo sepa lo puerco que eres. Claro. Yo lo único, por la razón por la cual yo entiendo que él necesariamente se suicidó, es porque, recuérdate, yo pasaba con él horas diarias. Cuando una persona va a suicidarse o está en depresión, ya tú vas sabiendo por conductas, por cosas que te pregunta, ¿cómo actúa la persona? Esta persona era una persona que todos los días se levantaba. Vamos a hablar del caso. O sea, era una persona que realmente quería pelear su caso. Entonces, ¿por qué tú te vas a matar en medio de que vamos tan bien en el caso? Eso a mí nunca me cuadró. Y la investigación está cerrada. La investigación está cerrada. Sí. Sí, porque inmediatamente cuando él se suicida, ¿verdad? Sí, pero hablando de la investigación de si se suicidó o lo mataron. También sí, se cerró porque eso lo agarró el abogado de su estate, en este caso su hermano, porque él le dejó casi todos sus bienes a su hermano. Y su hermano pues llegaría a un acuerdo. Yo realmente ahí no conozco muy bien cómo fue que se terminó. El desenlace de eso. Pero yo sí sé que hubo dos policías, los que alegadamente se quedaron dormidos mientras él se suicidó. Sí. Y ese día las cámaras no estaban funcionando tampoco. Pero esos dos policías pues los encontraron culpables. Están sirviendo su tiempo y creo que ya uno salió y todo. ¿De quién más ha sido abogada? Bueno, Michael Avenatti. Eso era un caso que sonó más allá en Estados Unidos. Él era el abogado de Stormy Daniels. Stormy Daniels era una mujer que supuestamente se había acostado con Trump y habían llegado a unos acuerdos de NDAs de que ella no iba a poder hablar acerca de eso, pero luego ella saca un libro y violando esos acuerdos. Y entonces Michael Avenatti era un abogado. Y la comienza a representar. Pero entre ellos ocurren ciertas discrepancias de dinero y ella entonces lo lleva a la Corte Federal acusándolo de extorsión. Y entonces a él yo lo representé también. ¿Un abogado chanchullero? Eso es de lo que se le acusaba, correcto. ¿Pero salió bien o...? En el caso... Bueno, él tenía tres casos abiertos porque también se le acusaba de tratar de extorsionar a Nike, la marca de las tenis, porque él representaba... ¿A partidito? Sí, él representaba a diferentes coaches y cosas así de college, de baloncesto de college y tal. Y entonces pues también en ese caso sí, a él lo encontraron culpable. Wow. La realidad es que debe ser realmente... La adrenalina debe correr bien fuerte cuando estás en un caso como este y más si es público. Incluso estás bajo el escrutinio constantemente de la gente. Yo estuve viendo recientemente que en el mes de diciembre te fuiste viral porque tú en stories, en tus redes sociales, que me la pueden poner en pantalla para que la gente siga a la famosa abogada de Chapo, pero no, ella es abogada, punto. Exacto. Mariel Colón. Mariel Colón, perdón. Mariel, Mariel. Que la pongan ahí. Y te fuiste en estos días muchas veces. Tú eres bastante viva en tus redes sociales y te pusiste como que tú cantas. Ahorita hablaste de qué cantas. La realidad es que desde que me hice a la bariátrica, como tú, pues claro, me he sentido más en confianza conmigo misma de ser más activa en las redes sociales. ¿Cuánto has bajado ya con la bariátrica? 70 y pico de libras. Sí. Sí. Ponganme una foto, Dante, y después, por favor, que eso siempre ayuda para no mantener la cordura. Gracias. Y seguir ahí, muy bien. Sí, el cambio es increíble. Gracias. Pues nada, me puse a... Yo, como te digo, soy cantante frustrada, ¿no? Ese fue siempre mi sueño frustrado. Y entonces un día estaba yo en la casa de mi primo y él me dice, mira, ¿por qué no haces unos videos? Pregunta a la gente qué quiere y canta. Y entonces, pues, yo, ¿qué quieren que cante? Y comencé a contestar los requestes de segunditos de canciones. Y me levanto el otro día y estaba en Desperta América, la abogada del Chapo canta. Y yo, pues espérate, ¿cómo fue? Y me fui viral. Ponganme un segundito a ver cómo canta de videítos de Por Favor, a ver. A veces quiero llamarlo, si supiera que estoy sola, no funcionan los consejos, nada Y en este vacío, y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir que todavía no lo olvido, toda la noche lo lloro, que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde mí. Dile que era a mí todo y que sigue siendo así. Díselo. Espérate, espérate, espérate. Coño, un aplauso. Gracias. Canta, cabrón. ¡Ey! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Canta bien, en serio, cantas cabrón. Gracias, gracias. ¿Y qué vas a hacer con esto? Pues mira, luego de que eso pasó, la gente empezó a pedirme canciones originales mías, de cuándo voy a sacar mi canción original, así que puede ser que haya una sorpresita por ahí, que venga pronto. O sea, tú como casi no tienes un trabajo complicado, que es ser licenciado y defender a tipos como, que tengo el nombre aquí, como Jeffrey Einstein, de repente también ahora, de repente puedes sacar una canción. Sí, puede ser que saque por ahí, estoy haciendo algo con Elliot, el mago de Oz, así que por ahí es lo único que te puedo decir por el momento. ¿Esto es en serio? Sí, estoy en serio, estoy en serio. Darle al público, sí, mira, darle al público lo que, a fin de cuenta, a mí me gusta o no, y es algo que yo tuve que aceptar más adelante, soy una figura pública de cierta manera y tengo mis propios followers y pues si ellos quieren algún tipo de contenido, yo se los voy a dar. A ver, mi goal, mi meta es, sí, yo soy abogada y lo que yo hago es muy serio, es muy serio lo que yo hago, en lo que yo trabajo, pero no por eso, eso no es lo único que me define a mí. Entonces, si hay otra cosa, otra pasión, la que yo tengo, yo puedo ser buena en ambas cosas y eso es lo que yo quiero hacer con esto y este proyecto que voy a sacar ahora. No significa que ahora Mariel va a dejar de ser abogada por ser cantante, ni viceversa, pero las dos pasiones mías pueden coexistir y es lo que yo quiero llevarle al público. Mucho éxito entonces. Muchísimas gracias. Bien interesante este podcast, aunque te estuvo en radio, por lo regular hacen una entrevista doble, se me es muchas veces difícil y tengo que serte honesto, me encantó, obviamente hablamos y profundizamos un poquito más. Bueno, en radio solamente pudimos estar 20 minutos, aquí llevamos una hora 10, una hora 15, hablando y profundizando, brutalmente, es intrigante todo, y esa es la línea por la que me voy a ir en este 2023, aquí en Molusco TV, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Boricua, vete pa'l carajo, Puerto Rico está metido en todos lados, y atrás, brutalmente un aplauso, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Wow, las redes sociales ya están en pantalla para que la puedan seguir, realmente ahí están los comentarios, comparte este contenido, déjate sentir, gracias por estar con nosotros todo el tiempo acá en Molusco TV, Mariel Colón, ella es abogada licenciada y sí, es la abogada del Chapo Guzmán, así se dio a conocer. Y de Dian Nelson, con los Stress Notes. Ah, también eres a la hora. Soy la abogada de los Stress Notes. Saluda a Nelson, Stress Notes, esa es la que hay, la bestia. Ah, Mariel, tú sabes que en estas entrevistas casi como bien tensas, yo por lo regular siempre tengo un Stress Notes, y le doy vuelta como es cuando tú me contaste, mira, que siento si lo otro, que si soy, que si soy la abogada del Chapo. Bueno, tú también me tenías dándole vuelta de vez en cuando. Sí, es que es una de una, como un estrés bien bravo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Feliz año 2023. Igualmente. A ustedes, gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Esto es Molusco TV, comparte este contenido. Gracias por estar ahí. Vamos rumbo a los dos millones de suscriptores. Suscríbete a este canal desde Puerto Rico para el mundo. Check.